Sí, en su trono. Entiendo, perfecto. Bueno, muchas gracias Francisco, gracias Tomás. Es que ahí está, ahí está el dato, ahí está el dato de... Es que va al Uber y le dice específicamente dónde dejan los computadores. Por eso la policía llega prácticamente a la puerta del lugar, digamos. Último minuto, tenemos la foto del hombre que se habría hecho pasar por Giorgio Jackson, que está en la cárcel. Ahí está. Este es el sujeto... Es que no, ojo, no sabemos. Igualito. No era chiste, no era chiste en el mago este. A lo mejor se me loco, se me loco, a lo mejor se me loco y se me loco. Es verdad, estamos hablando de verdad. Lo que pasa es que... Si se parece a Jackson, Coloma se parece a Bras Pinto. Oye, es que no sabemos, no sabemos, porque todavía no está consolidada esa información. Esto es verdad, si es que... ¿Fue una videollamada o un perfil falso, poniéndose de foto de perfil la foto del ministro de Jackson? O eventualmente él se peló. Además, el guardia era una persona de edad, parece. Este es el nieto de la señora, de la niña, ¿no es cierto? Él es el nieto que está... Es que las policías aseguran que él hizo la llamada. Es bien interesante el modo de operación, porque primero llaman al fijo y después le piden el celular, el número celular al guardia generando la confianza. Y de ahí lo llaman en esta entrecomida videollamada. Él habría sido, por eso está detenido, digamos, ¿no? Eso es lo que la policía ha llegado a esa investigación. Oye, y los antecedentes yo creo más completos los vamos a tener en un rato más, porque a las 11 comienza la audiencia de formalización de estas dos personas y ahí, audiencia pública, la Fiscalía tendrá que dar a conocer todos los antecedentes y seguramente... Acaban de allanar la cárcel también, Gendarmería acaba de allanar la cárcel también para recabar mayores antecedentes respecto de esta persona que estaría involucrada directamente desde la cárcel, entiendo, de portal. La cárcel de portal. Tienen que haber incautado teléfono ahí. Y que no haya actuado solo también. Ojo que la información que habla de una videollamada surge del abogado de la empresa de seguridad. O sea, él dice que es a través de una videollamada de alguien que, aparentemente, de aspecto era como el ministro Jackson y por eso engaña al guardia, pero esa es la información del abogado. Y eso tiene sentido, Monse, en cuanto a que la empresa tiene que defender que cumplió los protocolos, ¿no es cierto? O sea, la empresa acá es interesada en decir nosotros hicimos todo lo que correspondía, porque el protocolo exige que para sacar algo del ministerio, ¿no es cierto? Tienes que tener autorización del jefe del lugar. Y por lo tanto, si es que el ministro te lo está diciendo, la empresa dice, bueno, nosotros de buena fe cumplimos con el protocolo porque era el ministro el que estaba dando esta instrucción. Entonces, obviamente a la empresa le interesa decir que... Claro, y el protocolo además dice que cuando hay que entrar a las dependencias del ministerio o sacar algo del ministerio, en un feriado, un sábado, un domingo o en horario no laboral, hay que mandar un mail y cumplir con ciertos protocolos. Y esta llamada fue a las 11 de la noche. No se cumplieron. No se cumplieron. Y yo creo que, no sé, Carlos, si estás de acuerdo, es tan simple como tomar el celular del guardia y ver si efectivamente hubo una videollamada entrante a través de WhatsApp, por ejemplo. Es fácil eso de verificar efectivamente. Sí, no vamos a poder ver la videollamada en sí, que es que ocurrió en esa videollamada, pero al menos se existió. No, no, no. Salen hasta los segundos que duran. ¿Y cuánto duró? De verdad que todo esto es fácil de comprobar. Si el tema es que este modo de operación que parece que se dice en este ministerio es el típico de los carcelarios. Que empiezan a involucrar familiares, amigos. Me acuerdo una vez de uno que de la cárcel se robaron unas armas, mandaron a otras personas que en bolsos fueran a buscar a las armas. Otro caso. Y en el caso iban todos por teléfono orquestando, además que gente que no sabía agarraba un bolso, se lo pasaron a dejar en una esquina, lo agarraba, lo llevaba a un blog de departamento. O sea, tiene una fórmula, un entramado que le funciona definitivamente y van involucrando gente, 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 gente. Increíble, increíble. Bueno, mira, lo que le señalaba es en una entrevista con Matilde Burgos en CNN, donde el abogado de la empresa de seguridad justamente dice, por ejemplo, que habría sido esto una videollamada. Veamos un segmento de esta entrevista que la verdad que nos facilita amablemente. Extraordinario el abogado dejando las cosas claras. Oye, felicitación a la Mati Burgos también, una entrevista muy reveladora. Y constata que bajaron los guardias con los computadores y fueron ellos los que lo entregaron al Uber, a la aplicación. Por eso el chofer de la aplicación después, cuando se da cuenta, dice, parece que fui yo el que fui a dejar los computadores, esto que ha estado, está toda la mañana en la televisión y se autodenuncia. Y ahí llegan rápidamente. Parece que la embarré dijo. ¿Qué pasa? Las aplicaciones son muy gentiles. Uno pide pronto para un ensargo, una situación, se le queda a alguien en un lado y va a una aplicación y le pasa, por ejemplo, se le quedó un bolso. Oye, se me quedó el bolso y va a una aplicación, toman el bolso, lo van a dejar, no tienen problema. Entonces, no es algo extraño que, por eso, por eso utilizan todos estos instrumentos que están a la mano, pero de desconocidos, y finalmente el tipo le hace el medio traslado de un robo. Imagínate. Claro. Ahora todo indica a Julio César. No, esos son los otros. Ah, verdad, esos son de la caja fuerte. Es de un Uber, sí, por eso llegan a la puerta de la casa de la señora. Es el capítulo dos, casa de papá. Claro, después que se entusiasma, yo creo, el ladrón se entusiasma a los ladrones y cuando vieron que ya salieron los computadores en el Uber, mandaron a los otros para que ya se metieran al... Acuérdense que pillaron 11 computadores más en un apilado en una cuestión de su uso. Pero los hechos están demostrando que, al parecer, esta posición que representa el abogado de la empresa de seguridad es contraria a los hechos, digamos, o a la lógica al menos. Tendrá que corroborarlo la investigación de la Fiscalía, del Ministerio Público, pero uno cuando ve la foto de esta persona que está detrás de este llamado desde la cárcel de Puente Alto, evidentemente no tiene ningún parecido con el ministro Jackson. O sea, lo más probable es que, por lo tanto, no haya sido una videollamada, sino que haya sido una llamada con una foto que el guardia confundió. Pero si puede haber pelado, puede haber reclutado a otro pelado, a un literalmente a un pelado del ahí compañero interno. No, que ahí ya estaríamos en un nivel de sofisticación ya de tiempo. Además es muy bueno, dice suplantador de ministro Jackson y uno ve esa foto y la verdad es que es para risa. Pero a mí me gustaría hacer un comentario quizá volviendo mal a la conversación original. Ojalá Fidel Espinoza tuitee este suplantador. Probablemente lo hace. Un día más, un día más. Yo siento que todo esto, los días, las polémicas, la reiteración de hechos ligadas al ministro Jackson, las fundaciones, las transferencias directas. Yo creo que el ministro Jackson también tiene que tomarle el peso a lo que significa ser ministro de Estado. Yo creo que uno puede seguir hasta el final a morir, por decirlo de alguna forma. Uno también tiene que darse cuenta cuando los ministros pasan a hacer una carga para el presidente. Yo me acuerdo en el caso Cabal, cuando la presidenta Bachelet le pide a su ministro en un programa de televisión la renuncia y saca a Rodrigo Peña y Lillo, que era como su delfino en ese momento. Me acuerdo cuando el presidente Piñera saca a Rodrigo Ginspeter en un momento complicado. Y uno dice, ¿qué más habría que esperar para que el presidente Boric cambie al ministro Jackson? Él ya lo tuvieron las express y hizo una mala pega. Y hablo con cualquier parlamentario de cualquier sector político, le digo en serio. El desarrollo social ha hecho una pega, por lo menos que uno no sabe qué cosa ha hecho el ministerio de desarrollo social, salvo el bolsillo electrónico que lo hizo más el ministerio de Hacienda. Pero salvo eso, no hay nada. Son polémicas, polémicas. Entonces, los países pasan por momentos complejos, como lo estamos viviendo ahora. Y también se requieren de decisiones complejas. Yo me imagino que para el presidente sacar un amigo personal debe ser muy duro, y lo digo honestamente. Pero también creo que hay momentos en la vida política, no solamente en la judicial, en la vida política, donde uno tiene que decir, hasta aquí llegó un ministro, tenemos que retomar el diálogo, la conversación. Y hoy día el ministro Jackson es parte de las piedras en el zapato que impiden el diálogo. Y no solamente nosotros, escuchábamos recién las declaraciones del senador Espinosa y eran por lo menos durísimas. Y antes, ¿por qué hay tanto encono con el ministro Jackson específicamente? Porque más allá del tema RD, Fidel Espinosa, varios, es una cosa de carácter. ¿Por qué? Parece que cuando él era el encargado del contacto con el Congreso, ahí como que, o era de antes cuando él era parlamentario, y colega de ustedes, ¿de dónde viene todo esto? Yo creo que esto parte cuando él era parlamentario. El problema de relaciones humanas, que existe eso, evidente. Yo siento que cuando se le adjudica a él el tema de este discurso de la moral superior, no es solamente una frase, era la transmisión y cómo ninguneó durante toda su vida parlamentaria a precisamente a senadores del actual socialismo democrático con los 30 años. Y eso fue calando, y eso fue duro, y fue un ataque constante, donde miró siempre menos a todos quienes pensaban distinto a él. Que después cuando asume ese express, se da cuenta que no tiene ni una capacidad de articular diálogo con nadie. ¿Por qué? Yo creo que se quiebra todo con Jackson y de un gran espectro político cuando él hace esa entrevista de la superioridad. Sí, fue lo que dice... Entonces, ese momento marca un... Antes, ¿por qué el líder de un...? Porque también uno lo ve y dice, claro, el líder de un partido nuevo, que se va a hacer con poder, que cada vez tienen más poder, que llegan a la presidencia, ¿no es cierto?, como frente a... O sea, genera, puede generar todo tipo... O sea, se generan enemigos políticos, adversarios políticos. Pero yo creo que ese... Ese discurso, esa es la inflexión. Y que hoy día tú lo aparejas con la realidad, entonces se te viene una montaña encima, digamos, se te cae una montaña encima, porque venían a cambiar la política, venían a ser diferentes, venían a... Entonces, una situación compleja en la que se vive en ese ámbito. Le agradecemos.